Amigos, comenzó la Champions y hubo actividad para varios uruguayos. Federico Valverde fue titular y jugó todo el partido en el Real Madrid, como siempre, en la victoria de la Casa Blanca 3-1 frente al Stuttgart. Federico Valverde recibió una tarjeta amarilla y bueno, su equipo ganó. Mientras tanto, en la victoria del Sporting de Lisboa frente al Lille de Francia, Franco Israel fue titular en el arco del equipo luso. Mientras tanto, Maximiliano Araujo hizo su debut en Champions League, ingresando al minuto 73 por Giovanni Kenda, en el equipo también luso, y mostró ciertas cositas, la verdad, jugando adelantado en velocidad interesantes. Bien, Maxi. Y Darwin Núñez, quien va ganando minutos con el nuevo técnico Arcelot de Liverpool, tuvo minutos ingresando en el minuto 68 de cambio por Diego Oshota en la victoria de su equipo. Liverpool, 3-1, jugando de visitante frente al Milan en un duelo de campeones. Esta fue la actividad de los uruguayos en Champions League, y bueno, hoy tenemos más. Los leo en comentarios. ¿Cuál de los uruguayos les gustó más? Y, como siempre, no olviden seguirme y dejar su me gusta, amigos.